Y lo culo, que se pasa igual con él, igual con él ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, papá! ¡Venga! ¡Venga, ya tú sabes! Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, no lo hagas por mí Si aquí ya acabó, somos solo amigos Pero lo duro, contigo me decías en el aire Si volabas en caballo, no hagas un bonito Y aquí ya quizás, no podamos ver Pero lo duro, porque a veces me has llorando con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y no dudó, que se pase igual con él Igual con él ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Estamos bailarines aquí, venga, venga Yo grabo esa bala, venga, venga, venga ¡Venga! Vamos a ver la coreografía La coreografía, gordo Ahí, eso Hágale, a ver Póngasele al corte, póngasele al corte, ahí Cuando yo no pueda ir más gordo ¡Venga! 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 La vuelta, el público pide vuelta El pido, eso ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Chu! ¡Venga! 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 La otra, la otra, la otra, te meansário La chgalla De caballo blanco al mundo Y aquellas cosas No podrán volver Pero lo dudo Porque a veces No lloraba con un beso Lloré conmigo Y no me quedó Y no dudo Que se pase igual con él Igual con él Mambo Oiga gordo ¿Saben que llegó? Plancha Fainable Eso mismo es Ahí viene la parte de la vuelta Todavía no Ahí viene la parte de la vuelta Para las solteras Más despacito Más despacito Que la disfruten Vaya Hoy no nos alcanzó Para poder No Pero no Que hay Gracias Plancha bailable Evolín aplausos Este Atletista Nacionalis Están Están